Vendedores de carne de res de los distintos comercios de San José Pinula notificaron que luego del aumento que tuvo el precio de la carne roja, este se ha mantenido, esperando que siga así para no afectar a los consumidores. Luego del incremento en el precio, la venta de la carne roja disminuyó, y es otro tipo de carne lo que prefieren como el pollo o la carne de cerdo. Pues fíjate que el precio se mantuvo después del incremento, que hace un aproximado de dos meses, incrementó un quetzal en general, y el precio se ha mantenido, pero según las autoridades, nueve meses después del incremento va a bajar. La clientela siempre sigue viniendo, sigue comprando, pero ya no es como años atrás, aquí todos compraban carne de res, ahora buscan más el pollo, lo que es la carne de marrano, pues lo mismo del precio. Existe la posibilidad de que este producto baje su precio, pero hasta que esto ocurra, los integrantes de la gremial de expendedores de carne de res, no descartan que pueda haber un nuevo incremento en el precio de la carne, comentan los comerciantes. El precio fijo es de 26 quetzales, ya con el incremento, estaba a 24, de la Navidad para como para febrero más o menos se puso a 25, y ya de la Semana Santa para acá se ha puesto a 26 quetzales. Ha sido bastante difícil porque como está, ahí sí que la canasta básica está bastante alta y los sueldos no son como para comer carne todos los días. Es recomendable que la carne roja sea consumida de dos a tres porciones por semana, alternando con otro tipo de alimentos, esto con el fin de mantener un presupuesto familiar y que esté al alcance de todos los vecinos. Para Notivisión 42 con imágenes de Manuel Hernández, reporta Daisy Chitay.